Tiritas pastay, corazón perdido Tiritas pastay, corazón perdido Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida hoy viene y que no se detiene Que se yo Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue Que el dolor por creer en ti Mira, mira a Pablo como mira para allá lo dice Lo de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejaste de nuevo el corazón Estou impartido Casi seguro de una cosa, pero no Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca le abandone Quien me tapará esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenará de primaveras este enero Bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Tiritas pastay, corazón perdido 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 Mira, ¿cómo te llamabas, perdón? Soy Paula y fui finalista de La Voz 2020 con Laura Pausini. Paula, ¿no sabes lo difícil que está haciendo esto? Bueno, acabo de cerrar mi equipo, por cierto. Gracias, Pablo. Pablo López, tierra, equipo con Paula. Eres de mis mejores pesadillas. Siempre has sido de mis mejores pesadillas. Laura luchó muy bonito por ti. Me hubiera ido con Laura 20.000 veces, siempre. Pero realmente es un sueño tenerte aquí. Así que gracias por esto. Gracias a ti. Hasta. Gracias a ti. Gracias, Pablo.